buenos días son las seis y media de la mañana un viernes santo y toda esta gente se ha dado cita en sidra para que para que para hacer la carrera santa algunos venimos para 10k otros venimos para 11 millas yo por lo menos vengo para las 11 millas y vamos a hacer la penitencia del viernes santo hoy si ya te topaste con este contenido te recuerdo y suscríbete al canal de este vídeo hasta el final chequeate esta ruta que me dicen que está de madre hasta el final de este vídeo dale like dale suscríbete al canal si no lo has hecho hoy y compártelo compártelo vamos a traer más gente a nuestra comunidad vamos a traerlos a que corran 5 10k maratón lo que quieran hacer lo que quieran hacer así es que estamos ready tenemos zapatillas puestas son las de hoy buenos días a todos los que están aquí presentes esta mañana tan linda gracias por estar aquí con el club de acogedores y daños renegados en la edición número 11 de la carrera santa agradecidos a todos los que nos visitan por primera vez quiero un fuerte aplauso para todos esos que están por primera vez salud para el resto está en el cielo cuida nos protegemos durante esta justa dios mío que cada uno de los que salga salga con bien llegue con bien igual manera que los que están en el 10k que nada suceda durante el camino que podamos llegar a nuestras casas sanos y salvos y para con nuestros familiares muchas cosas más de santo nombre amén no 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 ahora vamos aquí vamos ahora hacemos Gracias por ver el video. 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 Lo importante es que la completamos. Así es que si tú me preguntas si vuelvo, sí, vuelvo para el 10K. Así es que nada, nos llevamos la medalla y un buen recuerdo de aquí y te recuerdo que si te pasas con este contenido, suscríbete al canal, dale like al video, compártelo con los demás. Gracias por ver el video. Así es que nada, como siempre te digo, nos vemos la tienda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.